Y Adriana Núñez Rabasca, por éxitos 99.9. La inasistencia a las escuelas en Venezuela fluctúa entre un 20 y un 50% de acuerdo con un estudio de la Asociación Civil con la Escuela. Y para saber si esto es en todo el país, si esto es solo en colegios públicos o privados, saludamos a Oscar Iván Rosé, quien es coordinador de la Asociación con la Escuela. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Estamos a la orden. ¿Cuáles son quizás las principales causas a las que se atribuyen estos niveles de inasistencia? Es multivariado, pues. Uno de los aspectos, te puedo nombrar, es la falta de pasaje estudiantil. O sea, en un pasado los alumnos recibían el pasaje estudiantil. Otro es algunos, un número significativo trabaja. Otro es la ausencia del PAE. Programa de alimentación escolar. Exactamente. En otros tiene que ver con, se trabaja menos días el calentario escolar, como ha pasado este año. O sea, hay una serie de baterías. Y también tiene que ver con la presencia o no de servicios públicos. Por ejemplo, el agua, la falta de agua y la falta de electricidad influyen también en la asistencia. Pero de agua o electricidad en la casa de esa persona, o cuando falta agua y luz en la escuela los niños no van. ¿Qué cuentan los padres entrevistados? Mira, casi que es en los dos casos. Por supuesto, el principal efecto es la falta de agua o la escasez de agua y la falla de electricidad en un plantel. Me explico. Cuando en un plantel no hay agua de manera regular, es bien complicado mantener a los niños y a los muchachos en la escuela. Después de las 10 de la mañana, en la mañana, después de las 3 de la tarde, por el uso de los baños. Después, los que hemos sido educadores y estamos ahora, sabemos lo complicado. Y en el caso de la electricidad, si el plantel tiene zonas que funcionan básicamente con electricidad, por servicios eléctricos, ya después de las 3 de la tarde, más en esta época que ocurre eso tan temprano, bueno, simplemente no se ve. Eso con respecto a los servicios públicos. Ahora, te digo que en la casa, porque no es infrecuente que los niños suministren información a la maestra que no va a ir porque tiene que cargar agua. Lo mismo pasa con el gas, pues. Ellos cuando llegan a la bombona de gas, avisan a los profesores, a los maestros, que tienen que ir a llevar la bombona y al siguiente día tienen que irla a recoger. Eso no es infrecuente. Entonces, claro, esto último más que todo tipificaría como en el trabajo infantil que hay niños que trabajan para ayuda económica a sus padres y eso causa inasistencia. El 22% de los docentes nos dijeron que tienen niños que trabajan, que realizan labores para ayuda económica en la casa. Conversamos con Óscar Iván Rose, quien es coordinador de la organización Con la Escuela. A propósito de la inasistencia estudiantil, pero ¿qué impacto tiene esto en la formación de los niños, en la calidad de la educación que se recibe cuando tienen entre 20 y hasta 50% de inasistencia? Mira, lo primero que esto afecta es a nivel de los aprendizajes. Hay uno que me llaman internacionalmente una pérdida de aprendizaje. Esto está bien investigado a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia, que fueron casi 18 meses sin clase a nivel mundial, en otros lados 12, se detectó que hay una pérdida de aprendizaje significativa porque él simplemente o no iba o las formas como recibían las actividades no colaboraban. Pero además de eso, cuando el niño no va, él pierde el contacto con su maestra, pierde un entorno seguro porque todavía las escuelas, en nuestro caso, el interior de la escuela está catalogado como seguro por parte de los docentes. Pierde el contacto con sus compañeros. Si hay programa de alimentación escolar, no se alimenta. O sea, hay un entorno que le va a hacer falta al niño en la formación. Entonces, no es solamente los aprendizajes, que podríamos decirlo, lo vital, sino además todo lo que significa ir a la escuela. Profesor, Oscar Iván Rose nos acompaña hoy, coordinador de Con la Escuela. Además de las inasistencias en esta encuesta, entiendo que evaluaron la cantidad de niños que quizás no abandonan, pero sino que tienen que repetir el año. Aunque entiendo que eso estaba prohibido, el repetir. Tenían que ir a exámenes remediales. ¿Qué han evaluado en torno a los niños que quedan aplazados? No, si hay niños que repiten los índices y esa información, como tú dices, eso está muy, es casi como un secreto a voces que no se puede decir, pero que ocurre, pues. Y muchas veces hay abandono, pues. No debemos olvidar que en Venezuela, y eso está establecido por los resultados de la COVID-19, hay un millón y medio entre niños y jóvenes, fue el sistema escolar que deberían estar. Ahora, hay repitencia y la repitencia que ocurre la más frecuente es en los varones. Son los más afectados, un 57%. Ahora, ¿por qué hay repitencia? Bueno, la inasistencia es un factor que te puede llevar a que el niño no aprenda los contenidos suficientes. En el caso de bachillerato, bueno, porque simplemente no hay docentes para todas las asignaturas. Es público y notorio que ya no hay suficientes docentes de química, de física, de matemática, de inglés. Lo que se ha hecho es simplemente que, bueno, que le suman la nota de las asignaturas que se ha cursado a esas materias. Pero incluso a pesar de eso, hay índices de repitencia en la matrícula. La matrícula ha aumentado ligeramente según nuestros estudios un 9.5%, pero las mejoras internas todavía hay muchas que realizar. Oscar Iván, entre las razones que se dan para explicar esta inasistencia entre 20 y 50%, según la encuesta, hablas de muchas cosas que dependen del Estado, de las autoridades estadales o incluso nacionales, como por ejemplo la negociación del pasaje estudiantil, el programa de alimentación en las escuelas o los servicios públicos. ¿Cómo es esa interacción entre las autoridades gubernamentales o estadales para tratar de remediar esto y evitar que los niños dejen de aprender por no ir a la escuela? Bueno, eso realmente, para serte franco, eso se desconoce. Eso tiene mucho que ver también que aquí no hay datos estadísticos desde mucho tiempo. La última vez que hubo unos datos significativos, desde el punto de vista, ocurrió en el 2017. Las escuelas hacen esfuerzos desde el rango del interior de las instituciones. Es distinto un esfuerzo que hace una escuela rural o una escuela urbana o una escuela privada subvencionada. Pero no hay, si tú dijeras que hay un plan nacional para poder bajar el índice de inasistencia y atender el fracaso escolar, no lo hay. No lo hay de manera significativa. No hay una cosa de peso que tú puedas que camine a ese sentido. Unido a otra cosa, vuelvo a reiterar, la escasez y la falta de profesionales en la docencia que son los más capacitados para atender eso. No hay. Nosotros encontramos y es evidente una falta, la mayoría de las escuelas tienen faltas de docentes y algunas de peso. Ahora bien, entiendo que la muestra son 79 instituciones educativas, pero ¿están en todo el país y además de eso son todas públicas? Sí, fue una muestra estadística. Se escogieron siete regiones del país, están distribuidas ahí. Nosotros estudiamos, la investigación abarcó escuelas privadas, privado pura, que son totalmente privadas, privadas subvencionales, públicas nacionales, públicas rurales y también las hay estadadas. O sea, el espectro cubre toda la oferta nacional. Mira, quiero hacerte un énfasis cuando hablamos de que esa inasistencia entre 20 y 50% se encontró en 27 de los 79 planteles y en otros se encontró inasistencia que pueden rondar entre los 30 y los 40. Lo que queremos dar a entender es que el problema de la inasistencia es real, existe, ocurre. Fíjate que en el caso de la alimentación escolar, las madres, los observadores escolares nos comentaban que las madres primero iban a la escuela, preguntaban si había ese día el alimento y si no había, no mandan al niño. Bueno, Oscar Iván, muchísimas gracias por haber compartido estos datos con nosotros. Era Oscar Iván Rose, quien es coordinador de la organización Con la Escuela. 9.36 minutos de la mañana. A esta hora hacemos...